Otra parvadita Estos nacieron en 26 de diciembre 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 y en estos y y y y y y y Ahorita no necesitan, pero pronto la voy a sacar. Ahorita no necesitan, pero no necesitan. 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 Ahorita no necesitan. Ahorita no necesitan. Ahorita no necesitan. Esa es la huella de unicel esa que está ahí Esa huella de unicel Pues piensen que Hay gente que va a pensar que Está loco uno pero a veces Le ayuda mucho a que no se piquen los pollos Se tira del estrés Y si se la comen Para la molleja es una mala Aquí está la primera etapa Que sacamos de pollos Ya van más algunos 200 Ya van más y 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